Hola a todos, les doy la bienvenida a Inmuniverse, un proyecto que tiene como finalidad abordar temas de inmunología de forma sencilla y secuencial, donde todas las personas interesadas en adentrarse el fascinante campo de la inmunología puedan asimilar de forma resumida y concisa la información sustentada en fuentes bibliográficas vigentes. Este proyecto nace debido a la inspiración de varios canales de divulgación científica, como por ejemplo AtomBlog, QuantumFracture, videos de fisiología como los de Armando Hasudungan, entre muchos otros. El objetivo a mediano plazo es seguir los pasos de estos grandes divulgadores y crear un canal donde temas de inmunología, fisiología y noticias científicas relevantes del área de la salud puedan abordarse de forma entretenida, organizada y amena. A lo largo de este ambicioso proyecto, veremos que el cuerpo humano se comporta como un universo compuesto por billones de células, del que todavía nos falta mucho por conocer. Si bien la comparación entre universo e inmunología tiene un carácter poético más que científico, ¿qué puede salir mal cuando unimos a dos palabras tan fascinantes? Hola a todos, mucho gusto. Mi nombre es Daniel Guerrero Morán, soy médico cirujano y estoy cursando mi segundo año de posgrado en farmacología y terapéutica experimental. Yo seré uno de los docentes que contribuye con material para este canal. También me gustaría compartirles que este proyecto me genera mucha ilusión, puesto que es un punto donde convergen dos de mis principales pasiones, que son la docencia y la inmunología, de tal forma que espero ser capaz de poder transmitirles el entusiasmo que me genera esta apasionante rama de la ciencia. Para finalizar mi presentación, me gustaría decirles que contaré con la ayuda de unos compañeros en este proyecto digital, de tal forma que ellos harán sus respectivas presentaciones cuando llegue el momento de sus primeras clases y espero contar con su ayuda. En este video introductorio iniciaremos la primera clase, donde definiremos conceptos fundamentales como inmunología, sistema inmune, inmunidad e individuos inmunes. Además, aprovecharemos para explicar la etimología de los conceptos, hablar de la importancia de la inmunología y comentarles el orden que se ha planeado para los futuros videos. Comenzaremos definiendo la inmunología como una rama de las ciencias biológicas y la medicina que se encarga de estudiar todos los aspectos del sistema inmune, tales como la estructura, función, estados patológicos asociados, estrategias terapéuticas, modelos clínicos, entre otros. Ahora, ¿qué es el famoso sistema inmune? De forma concisa podemos definirlo como el conjunto de elementos que nos protege de infecciones. Por elementos nos referimos a múltiples moléculas, como por ejemplo los anticuerpos o proteínas de complemento, células como los linfocitos, tejidos como los tejidos linfoides asociados a mucosas y órganos como la médula ósea. Si profundizamos un poco más, veremos que los elementos que componen el sistema inmune son muy diversos, sin embargo forman una red dinámica y amplia a lo largo del organismo, como podemos observar en la imagen de la derecha. Si bien en esta parte del video pongo a manera de ejemplo múltiples elementos del sistema inmune, no los revisaremos a detalle, sin embargo no se preocupen pues los describiremos en las clases siguientes de forma clara. También es muy importante dejar claro desde este punto que si bien tradicionalmente el sistema inmune se ha concebido como el sistema encargado de protegernos frente a las infecciones, al ser un sistema especializado, sus funciones no se limitan a dicha actividad y también incluye protección frente a células con potencial tumoral y frente al desequilibrio fisiológico. Una particularidad intrínseca de este fascinante sistema radica en el hecho de que si existe un descontrol de los mecanismos que emplea para llevar a cabo sus funciones, pueden aparecer las famosas enfermedades autoinmunes, de tal forma que un sistema inmune normal debe tener mecanismos de control estrictos que impidan dichos escenarios. Otro punto que es necesario destacar radica en que el sistema inmune tiene vías de comunicación con los sistemas endocrino y neurológico, formando lo que se conoce como el eje inmuno-neuroendocrino, cuya finalidad es mantener la homeóstasis del organismo. Ahora bien, teniendo claro que el sistema inmune es un sistema protector por excelencia, podemos pasar a definir a la inmunidad. La inmunidad hace a alusión al estado de resistencia específica frente a una enfermedad, y usualmente se emplea en el ámbito médico para referirnos a la resistencia frente a una enfermedad infecciosa, de tal forma que un individuo inmune será todo aquel que no está afectado por una enfermedad infecciosa cuando se expone al agente causal de dicha enfermedad. Una vez acuñados dos términos de inmunología, sistema inmune e inmunidad, nos podría surgir la siguiente pregunta, ¿de dónde provienen estos términos? Para responder a lo anterior, debemos remontarnos a la palabra latina inmunitas. Dicho término es un sustantivo abstracto derivado del adjetivo inmunis. Inmunis hacía alusión al estado de privilegio donde un individuo o comunidad estaba exento de ciertas obligaciones hacia el estado romano. Si analizamos más detalladamente la palabra inmunis, veremos que ésta se compone por el prefigo negativo in que se traduce en sin y el sustantivo munus que se traduce en tarea u obligación. Una vez entendida la etimología de la palabra inmunitas, no sorprende que se empleara principalmente en el contexto legal y político. Entonces, ¿en qué momento se empleó en un contexto médico? Bien, aunque existe un poco de controversia al respecto, de forma general se acepta que fue Tucídides en el siglo V a.C., quien fue el primero en emplear la palabra inmunitas en un contexto médico. Tucídides describe en uno de sus pasajes a una peste que asoló a Atenas durante la guerra del Peloponeso y se dio cuenta de que existían dos grupos de personas afectadas, aquellos que sucumbían ante la enfermedad y aquellos que sobrevivían. Los individuos que fueron afectados pero superaron la enfermedad, además de mostrar mayor grado de compasión por otros enfermos, también estaban más tranquilos, pues la peste no afectaba de forma fatal a la misma persona dos veces. Si regresamos la presentación un momento, debemos de mencionar que en algún punto de la historia, otra palabra de origen latín, inmunire, que se puede traducir en reforzar desde adentro, compuesta por el prefijo in hacia adentro y el verbo munire de fortificar o reforzar, contribuyó al concepto más moderno de inmunidad. Habiendo aclarado los conceptos básicos y su etimología, llega el momento en el cual debemos de explicar el por qué la inmunología es un campo de estudio relevante. Por una parte, nos ayuda a entender los mecanismos que nos permiten sobrevivir a pesar de los abundantes agentes patógenos del medio, tanto externo como interno, a la vez que nos ayuda a entender a mecanismos implicados en la eliminación de ciertas sustancias tóxicas o inductoras de alergias. Al permitirnos descubrir la fisiología del sistema inmune, la inmunología también nos permite crear herramientas para contrarrestar, potenciar o modificar eventos celulares específicos, como por ejemplo, en el caso del desarrollo de vacunas, y crear herramientas farmacológicas para combatir estados patológicos, como la autoinmunidad o procesos no plásticos. Antes de finalizar, solo deseo compartirles un poco sobre la planificación de los próximos videos. Como uno de los objetivos de este canal consiste en facilitar el aprendizaje de aspectos básicos del área de la inmunología, es indispensable que el siguiente video explique las generalidades del sistema inmune, en cuanto a la estructura, función y clasificación. Posteriormente, nos adentraremos en los aspectos históricos más relevantes de la disciplina, y lo haremos revisando los aportes de célebres científicos en la Edad Antigua, Media, Moderna y cuando la inmunología se establece como una ciencia. Como representantes de cada periodo, podemos observar a Mitrílates, Rases, James Drake y Paul Elric. Además del apartado histórico, es indispensable hacer una revisión detallada de ciertos temas selectos de fisiología, como por ejemplo el proceso inflamatorio, alergias, cooperación intercelular, generación de anticuerpos, activación de las proteínas del complemento, entre otros. Finalmente, deseamos hacer una revisión de temas propuestos por los miembros del canal. Ejemplos de lo anterior podrían ser revisar la fisiopatología del coronavirus y cepas relacionadas, fisiopatología de los fenómenos de hipersensibilidad, abordaje clínico de trastornos alérgicos y temas selectos de farmacología. Por lo pronto, esto sería todo por el día de hoy. Agradezco su atención y espero que esta primera clase haya sido de sobrado. Dado que este es un proyecto incipiente, me encantaría recibir retroalimentación por su parte. Estoy especialmente interesado en saber su opinión con respecto a la planificación de los siguientes temas. También, conocer si el ritmo de discurso fue adecuado, muy lento o rápido, sugerencias generales y propuestas para futuras clases. Además, me gustaría invitarlos a que revisen la descripción de los videos, puesto que ahí se describirá de forma detallada la bibliografía empleada para su elaboración. Deseo que este detalle se mantenga como un rasgo característico del canal, para que ustedes puedan corroborar la información, construir un criterio propio y asimilar los conocimientos de la forma más óptima. Finalmente, solo me queda transmitirles que me encantaría que nos sigan acompañando en esta interesante travesía por el fascinante universo de inmunología. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.